Bien, como habíamos anticipado en programas anteriores, que íbamos a contar con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, y justamente estamos con él porque, bueno, de alguna manera está visitando el sur de la provincia de Córdoba, hoy precisamente Vicuña Maquena. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, muy buenas noches. Bueno, un poco la pregunta como para comenzar el diálogo, ¿cuál es la función de la tarea que está realizando aquí por el sur? Bueno, hemos sido invitados, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y bueno, yo como Secretario de Derechos Humanos, al festival famoso que se hace en esta localidad, en esta hermosa ciudad, y ante la presentación de la película sobre lo que sucedió en aquellas trágicas noches y días que vivieron víctimas del D2 en Córdoba, que se llama La Sombra Azul, que está basada en el libro de Mariano Sarabia, sobre el episodio que vivieron muchos policías que han sido víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de la triste célebre D2. Se va a presentar esa película, yo voy a estar en un panel, también conversando y compartiendo, bueno, algunas ideas al respecto, y también estuvimos presentando en Río Cuarto, más temprano, un trabajo que vengo realizando desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que viene a dar cumplimiento a una encomendación que la Presidenta planteó, que es empoderar al pueblo argentino los derechos. Argentina, un país con derecho, tenemos patria, se llama, es una guía de derechos que tiene como objetivo que la sociedad pueda acceder fácilmente con un modo pedagógico a los derechos que se fueron construyendo durante todo este tiempo y que, a mi modo de entender, fue la política más transformadora que ha tenido la Argentina, pagando la deuda histórica que después del 55 con un bombardero en el Plaza de Mayo echaron al General Perón, empezamos a ensandar ese camino y ese camino es un camino de ampliación de derechos, por eso creo que mañana vamos a estar en Jovita también en una charla de derechos humanos con estudiantes, con alumnos, presentando también este libro Tenemos Patria, Argentina, un país con derechos. Martín, al margen del trabajo que está realizando en esta campaña, digamos, sobre los derechos humanos, usted viene también de Córdoba Capital, allí está, por el frente, por la victoria, como candidata número uno, Carolina Escoto. ¿Cómo se pilumbra, digamos, cuál es el trabajo que se realiza desde la Nación, así, en Córdoba, en Capital? Bueno, nosotros tenemos en Córdoba Capital un resultado que se dio en las pasos y que para nosotros es un resultado satisfactorio en términos de un piso muy interesante como fuerza política que le ha sido y le ha costado mucho poder desembarcar en Córdoba para poder poner a Córdoba en el marco de un proyecto nacional y popular que trabaja desde la doctrina del peronismo, pero también con un peronismo mucho más ampliado y ligado a esto que venimos diciendo, la ampliación de los derechos, ligado a la recuperación del pueblo argentino, ligado a la generación de empleo, ligado a la producción, ligado a estos proyectos que vienen a sustituir las importaciones para generar la profundización de un mercado interno, teniendo en cuenta siempre el valor agregado de la productividad argentina que para nosotros ha sido muy importante en las transformaciones sustanciales de una Argentina que se recuperó, una Argentina que se reconstruyó a partir de la llegada de Néstor Carlos Kirchner y hoy con la Presidenta y que de alguna manera ha dado muchas respuestas a las falencias de los sectores vulnerables. En Argentina lo ha incorporado a través de todas estas políticas con justicia social. Córdoba ha sido muy difícil porque sabemos muy bien que Córdoba viene siendo conducida casi hace 14 años por un peronismo neoliberal que ha generado de Córdoba una provincia dependiente de diversos sectores e intereses económicos que no son del país, que son de empresas extranjeras. Por eso constantemente el gobernador está buscando un empréstito, está buscando endeudar a la provincia y ha generado un clima de enemistad entre nación y provincia que nosotros venimos a plantear en todos lados donde podemos que no es así, que la nación viene trabajando con muchísimas políticas, bajando recursos tanto al gobierno de la provincia como a los cordobeses, a los distintos municipios que han crecido muchísimo. Así que, bueno, esperemos tener un mejor resultado. Nosotros hemos tenido un resultado en el cual nos sentimos satisfechos pero queremos mejorar mucho más ese resultado porque, bueno, sabemos que somos una fuerza política que hace 10 años está gobernando el país, sabemos que hemos transformado la Argentina y sabemos que tenemos mucha dirigencia política joven, muchos que venimos a aportar nuestro mejor esfuerzo y por sobre todas las cosas todo lo que hemos aprendido en la universidad. Carolina Escoto ha sido rector en la universidad, Martín Gil ha sido rector de la universidad también y esos aportes tienen que ver con una deuda que tenemos quienes tuvimos el acceso a la educación y es la deuda que queremos también pagar devolviendo con gestión, devolviendo en el Congreso y defendiendo también acorde y defendiendo todos los derechos que hemos logrado durante todos estos años, asignación universal por hijo, el plan Procrear con un montón de aspectos de la salud. Los cordobeses lo saben muy bien. Martín, usted ha hablado recién de estas disidencias que uno puede vilumbrar a través de la distancia interior sobre las declaraciones del actual gobernador de Córdoba, siempre en contra, como decía, del gobierno nacional. Hoy estamos en campaña, estamos muy pronto de unas elecciones legislativas. ¿Cómo se vilumbra si es que usted cree en este caso de que la nación puede ingresar bien a Córdoba? Es decir, que lo que diga el gobernador o la oposición en este caso no sea creíble para la gente. Yo creo que se vilumbra una Córdoba muy distinta. Basta que ustedes le pregunten al presidente de FIAT, al gerente de FIAT, qué sucedió, basta que ustedes le pregunten el progreso que ha tenido diversos municipios en la provincia de Córdoba. Basta que pregunten y empiecen a ver los números de cuánto debe la provincia a la nación. Eso el periodismo se debe interesar. ¿Cuántos recursos le debe la provincia a la nación? Porque el gobernador se encarga de decirle a todos cuánto le debe la nación a la provincia. Y la deuda que tiene provincia con nación excede casi 7, 8, 9 veces lo que nación debería en algún aspecto enviar a la provincia en función de los convenios de armonización que lo violó la propia provincia. Por lo tanto, hay un montón de aspectos de diversos ministerios que constantemente se transfieren fondos pero que el gobernador los niega constantemente. Evita que la nación tenga algún crecimiento para evitar que la fuerza política y el Frente para la Victoria tenga algún crecimiento también, por supuesto. Entonces, es dramático como lamentable y así le está sucediendo. Le está sucediendo que está teniendo muchísimos problemas tanto con la institución de la policía, está teniendo problemas con los bomberos para pagar los incendios, tiene el combustible más caro de todas las provincias de la Argentina, ha generado una política de ampliación de impuestos hacia los cordobeses que no tienen una contraprestación por parte del gobierno en crecimiento de la población, no ha podido bajar el índice de desempleo, tiene un nivel de empleo en negro fenomenal, tiene tan solo 92.000 jubilados, 92.000 jubilados con 1.8 de activos que sostienen 92.000 jubilados, la nación sostiene 500.000 jubilados en Córdoba, eso lo deben saber los cordobeses, imagínense ustedes si nacionalizaría la caja de jubilación y pensión, por supuesto tendríamos la posibilidad de que los jubilados tengan una movilidad jubilatoria de dos veces al año, tendríamos el Fondo de Garantía y Sustentabilidad pudiendo invertir, ustedes se preguntan qué pasó con Pilar, qué pasó con Pilar que tiene que ver también con el sur de Córdoba y tiene que ver con un montón de intereses de los cordobeses, sucedió que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad Ancesto sostuvo Pilar y es una inversión muy importante y que si el gobernador permitiría, por supuesto la vez pasada que intentó bajar las antenas de TDA, si hubo un logro importante en la Argentina es la televisión gratuita para todos los sectores populares, pero de las otras se convirtió en un peronista antipopular, no quiere que los sectores humildes estén integrados, realmente es dramático porque él sabe muy bien al conspirar contra los intereses de un gobierno nacional está conspirando contra los sectores humildes que por primera vez después del general Perón fueron incorporados porque la presidenta y Néstor Kirchner ha distribuido los recursos de los argentinos privilegiando los sectores populares, privilegiando los sectores humildes. Martín, el gobernador también dice de que a través de lo que es el presupuesto en sí Córdoba ha sido discriminada. No, 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 no es real, no es verdad, ya los diputados nuestros nacionales se han encargado de desmentir esta situación de la Sota se ha convertido en un hombre que ha acostumbrado a los cordobeses y pretende ahora también acostumbrar a la nación entera, a sus mentiras. Ya hace mucho tiempo que viene desarrollando esta campaña que construye una ficción que constantemente le engaña a los cordobeses todo por sus ínfulas presidenciales. Lo que tiene que el gobernador hacer es gobernar para Córdoba y dejar de pretender acusar y ponerse a la altura de una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner que ha transformado a la Argentina. De la Sota se tiene que ocupar de su situación, se tiene que ocupar de la policía, se tiene que ocupar de la droga que hay, se tiene que ocupar del desempleo que tiene, se tiene que ocupar de los incendios, debe dejar de proyectar sus déficits y sus falencias en un gobierno nacional que ha transformado a la Argentina. Nosotros podemos tener defectos pero no son los que plantea justamente de la Sota. Los defectos que nos está planteando de la Sota son los defectos que tiene la provincia de Córdoba y él tiene la responsabilidad de resolverlos. No puede constantemente estar proyectando sus déficits en un gobierno nacional. Ya los cordobeses y todo el mundo sabe muy bien cuáles son las situaciones. Ahora no puede decir que el gobierno nacional, el Congreso de la Nación aprobó un presupuesto en contra de Córdoba. Es una locura. No es tan importante de la Sota como para que nosotros estemos conspirándolos constantemente. Estamos gobernando para los 40 millones de argentinos. No nos interesa como gobierno nacional al contrario, como gobierno nacional nos interesa que Córdoba esté bien porque si Córdoba está bien, el país está bien, si el país está bien, Córdoba está bien. No entiende el gobernador que gobierna una provincia, no está gobernando una república. Martín, la última pregunta y el hecho que usted está viajando y como dijo va a estar también en Jovita, ha estado en Río Cuarto. ¿Cómo lo reciben las instituciones? ¿Cómo lo recibe la gente? Muy bien, la verdad que con mucho afecto, muchas veces me sucede que me dice la gente bueno, es la primera vez que viene un secretario de Estado a mi pueblo y la verdad que a mí me gusta mucho recorrer los pueblos, ando con Marcos Amante y otros candidatos a diputados nacionales, también con Martín Gil que se está ocupando mucho de todo el interior como jefe de campaña y segundo candidato a diputado nacional. La verdad que es muy lindo poder recorrer, hablar con la gente, escuchar las preocupaciones, las demandas, escuchar las perspectivas, muchas veces nos plantean ustedes se están equivocando en esto, tienen que mejorar en lo otro, es necesario que ustedes tengan una visión de Córdoba distinta, entonces uno aprende mucho cuando anda por el interior de la provincia, aprende mucho porque seguramente uno se equivoca y cuando uno se equivoca en política se equivoca muchas veces de buena fe y queremos, porque tenemos la humildad de escuchar a la gente porque sabemos que en algunos aspectos quizás la política pasa por otros aspectos donde no lo estamos viendo y por eso es muy interesante y muy importante que la dirigencia política, que los funcionarios nacionales puedan andar caminando por todos los barrios, llevando gestión, llevando soluciones y escuchando la demanda de los vecinos.